En el barrio Tobías Laza de la ciudad de Bailupar, ocurrió una riña donde resultó herido Jesús Ochoa, quien presenta un machetazo en la rodilla derecha y amputación de cuatro dedos de la mano derecha. Situación por la cual fue remitido al hospital Rosario Pumarejo de López donde se recupera. Al igual que Johnny Díaz, el cual tiene una herida machete en la mano derecha con pérdida del dedo medio y una herida abierta muñeca derecha. Según Ochoa, el hurto se presentó por el supuesto hurto de un celular que Díaz le había robado días anteriores a Ochoa. Las autoridades policiales se encuentran investigando el hecho mediante la obra de vecindario para constatar quién tuvo responsabilidad en el hecho.